Y acá estoy amor, tirado en la calle, pensando en vos, y escuchando a los reyes Yo a ti te busco, ¿por qué no estás conmigo? Dime lo que pasó Te estoy esperando, que Jesús capricho, que sufro por tu amor Y dice, estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Aunque me encuentre tirado en la calle, sin amor Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Aunque me encuentre tirado en la calle, sin tu amor Y acá están los reyes, para vos, corazón Yo a ti te busco, ¿por qué no estás conmigo? Dime lo que pasó Te estoy esperando, que Jesús capricho, que sufro por tu amor Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Aunque me encuentre tirado en la calle, sin amor Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Aunque me encuentre tirado en la calle, sin tu amor Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Aunque me encuentre tirado en la calle, sin tu amor Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Aunque me encuentre tirado en la calle, sin tu amor Aunque me encuentre tirado en la calle, sin tu amor Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti, desde mi amor Si, por qué no estás conmigo, tu amor Gracias por ver el video